El servicio de higiene urbana de la ciudad de Río Cuarto recae una vez más en las manos de Cotrico. Esto se resolvía ayer en el Consejo Deliberante por el voto del oficialismo. Ha habido múltiples controversias en cuanto a esta temática. Los diferentes bloques han manifestado su oposición. Los bloques opositores, recordemos, cambiemos, el partido Respeto estuvieron en contra. Bueno, de hecho el oficialismo votó en soledad este proyecto. Estamos en comunicación con el consejal. Pablo Carrizo, el consejal por Bloque Respeto. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Hola, ¿cómo están, chicas? Saludos a ustedes, a toda la audiencia. Y tal cual expresan ustedes, el bloque Cambiemos y Respeto votaron en contra, por diferentes motivos también, ¿no? Puesto que Respeto, en general, no bota ninguna privatización de los servicios públicos porque nosotros tenemos una perspectiva más municipal, si se quiere. Ustedes proponen municipalizar este servicio, Pablo. Sí, claro, nosotros creemos que el municipio tiene que comprar herramientas de trabajo, insumos, camioncitos y demostrar que podemos brindar un servicio gradualmente, no de un día para el otro, pero que el municipio se pueda hacer cargo al menos de cuatro o cinco barrios a medida que pasa el tiempo, ir aprendiendo, ser eficientes e ir expandiéndonos, porque tampoco podríamos hacer una inversión para toda la ciudad, pero sí comenzar a hacer algo, como tantos municipios lo hacen y que además ahorran plata. Yo quiero contarles que de estos 26.300.000 pesos que se le va a pagar por mes a la empresa Cotreco, el 35% se va en ganancias para el capitalista y en impuestos. Cuando uno privatiza un servicio, tiene que pagar el 21% de IVA, ingresos brutos, el impuesto a las ganancias, impuesto al cheque, al débito, crédito, bienes personales. Entonces todo eso hace que, por ejemplo, de cada 10 días que trabaje Cotreco, esos 10 días se van a ganancias y a impuestos. Los otros 20 es gasto operativo. Eso sucede siempre que uno decide privatizar un servicio. Si lo realiza el municipio, eso no se produce. No hay que pagar IVA, no hay que pagarle ganancias a ningún empresario. Y digo, ¿cómo puede ser que algunas ciudades chicas, incluso vamos a Higueras, pueden realizar el barrio de sus calles y Río Cuarto no? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, es el principal cuestionamiento económico. También otros que hacen al servicio, por ejemplo, el año que viene van a colocar contenedores de dos tipos, verdes y naranjas, para separar entre lo seco y lo húmedo. En lo seco va vidrio, hierro, plástico. Bueno, en el húmedo podemos colocar papeles, pañales u orgánicos, frutas, residuos. Pero resulta que, como la planta de diferenciación de residuos va a estar recién de acá cuatro años, es decir, con el próximo intendente, después todo se va a juntar y se va a tirar junto en el enterramiento sanitario. O sea, ¿de qué sirve publicitar que diferencias residuos cuando después lo juntas todo y lo tiras en el mismo lugar? Son cosas inéditas que suceden. También esto de una planta de diferenciación, de separación de residuos, porque no es reciclaje. Reciclar es cuando uno le da valor agregado a lo que uno considera un desperdicio, una basura, y vuelve a ser reutilizado de algún modo, a través de un proceso o directamente darle una nueva forma. En este caso es discriminar, separar los residuos. Ahora, tardar cuatro años para construir una planta, cuando en Río Cuarto cualquiera conoce las empresas que da las chacaritas, realmente no es nada complejo, trabajan con una sola máquina, dos empleados, ya venden. Digamos, ¿por qué le cuesta tanto al Estado realizar estos trabajos? Y no olvidemos otra cosa, el contrato de Cotreco realmente fue un avasallamiento a los vecinos, porque por seis años le han hecho un contrato, que se puede expandir incluso dos años y medio más, pero seis años va a ocupar más de la mitad de la gestión del próximo intendente. ¿Qué posibilidad de decidir tendrá el próximo intendente? ¿Qué pasa si en vez de tener la mirada privatista de Unión por Córdoba, del peronismo o de Cambiemos, tuviera una perspectiva más estatista como el caso de Respeto? Bueno, la verdad que tiene que seguir sosteniendo a la empresa privada. Lo que tiene de bueno el contrato es que si el municipio, cualquier municipio, decidiera reducirle el 20% del servicio, podía hacerla, lo contempla el contrato. No tengas ni duda que si Respeto tuviera la oportunidad y la suerte de mostrar que el municipio puede realizar el trabajo, se le reduciría el 20% y ahí tenemos margen para limpiar cinco o seis barrios de la ciudad y ahorrar dinero, capitalizarnos con maquinarias y con herramientas de trabajo. Pablo, nosotras al inicio del programa comentábamos que los gobiernos van cambiando, quien antes era oficialismo era oposición y viceversa, y sin embargo, Cotreco permanece. ¿Qué es lo que está fallando entonces? ¿Qué es lo que está pasando que no se está viendo todo lo que vos estás planteando, Pablo? No, porque no hay diferencia ideológica entre el bloque Cambiemos y Unión por Córdoba. Ambos tienen una mirada de mercado empresarial, donde el municipio no es capaz de hacer nada. Es muy difícil que un municipal barra una calle, lo tiene que hacer una empresa privada. Es muy difícil que un municipal regule los semáforos, la luminaria, el transporte, el colectivo, la ambulancia, todo está privatizado, todo lo realiza una empresa privada porque somos incapaces de realizarlo. E insisto, cuando uno recurre a la empresa privada es como si comprara un chocolate, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar la ganancia de los demás. Y bueno, entonces así siempre es muy caro. El intendente en seis años va a entregar el galpón municipal, el corralón, con las mismas maquinarias que tiene hoy. Es decir, casi ninguna. ¿Cómo puede ser que a un año de gestión no se haya comprado ni una máquina vial? Y es muy simple, porque todo lo privatiza. El partido respeta, nomás con el ahorro de salario que realizamos todos los meses. Entonces, aprovecho de contarles que mi sueldo es de 15.400 pesos de 70.000 brutos. Y con eso nomás hemos comprado una máquina vial con pala mecánica, y limpiamos basurales, y hacemos trabajos comunitarios. Bueno, eso para el municipio es incapaz, digamos, hay que privatizarlo. Pablo, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Nos faltaba la palabra de la oposición. Así que muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias por las preguntas. Gracias, Pablo. Hasta luego.